El esfuerzo de un deportista íntegro. Eric Vázquez fue reconocido con el premio Fair Play y es que lo que hizo en los bolivarianos de playa Perú 2014, además de ser considerada una hazaña, es un ejemplo de perseverancia y tenacidad. Lesionado y con heridas en los pies, nuestro nadador consiguió dos medallas de plata en actividades subacuáticas. La recuperación duró un poco más de un mes, cremas, antibióticos, calmantes, pero ahora ya puedo usar zapatos, las huellas todavía quedan. Eric Vázquez contó su inusual historia ante un auditorio de lujo. El Nene Cubillas, Sara Pinedo, Choco de Vivanco, Ricardo Duarte, entre otros grandes deportistas, aplaudieron el logro que le valió llevarse el premio Fair Play. Es un gran orgullo recibir este premio porque estuve viendo videos anteriores y deportistas muy grandes, de mayor edad lo recibieron y siento que estoy a la altura de ellos, todavía no alcanzo el olor que ellos tienen, pero sé que lo voy a lograr.